Muy buenas tardes a todos, agradezco la presencia de toda la comunidad del Campo Juan Gómez Milla que nos acompaña y también de Farideh Serán, que en este caso representa a la rectoría. Mis palabras en realidad van a ser muy breves, pero quisiera recordar en primer lugar algo de la historia de los procesos de deliberación en la Universidad de Chile, que han logrado a lo largo de muchas crisis diferentes y eso aquí se ha recordado, han logrado superar esas crisis y además han dado un fruto que yo creo que nos pertenece a todos. Incluso en los peores momentos de la intervención militar a partir de los años 70, en nuestro ámbito se crearon espacios y colectivos que mantuvieron los principios de una autonomía incluso, insisto, en esos peores momentos. Y creo que es importante recordarlo ahora, porque a lo menos en ese momento teníamos conciencia de lo que habíamos perdido y eso es lo que creo que tenemos que tener en cuenta ahora. Mientras sigue existiendo entonces la conciencia de lo que se había perdido y gracias a ella pudimos seguir resistiendo de muchas maneras y luego recuperar lo que podemos llamar una democracia universitaria con sus peculiaridades, reconocemos, ¿verdad? No es una democracia como la que conocemos en el mundo político habitualmente. Y esa forma primera que recuperamos a partir de 1990 evolucionó hacia fines de esa década a los estatutos y a la concreción de los estatutos que actualmente nos gobiernan. Se ha argumentado y recientemente que nuestro actual sistema está lejos de ser perfecto y eso seguramente es cierto. Sin embargo, es el resultado de un largo proceso de liberación y de creación de consenso y que, por cierto, puede seguir mejorando y evolucionando gracias a la capacidad de los propios universitarios, no de una fórmula impuesta desde fuera. Eso me parece clave. La fórmula que se nos quiere imponer ahora en la actual ley que está enfrente al Parlamento atenta de manera clarísima contra aspectos sustantivos de nuestra vida universitaria e impide por sí misma toda futura deliberación y evolución consensuada. Usando el mecanismo del financiamiento del sistema universitario estatal cierra simplemente el camino a la expresión de las decisiones de las comunidades universitarias. No solamente de nuestra universidad, sino que de todas las del sistema. Y por estas razones creo que es necesario ahora apoyar con fuerza y convicción todas las acciones que contribuyen a modificar sustancialmente el actual proyecto y si la universidad ha demostrado en otros momentos su capacidad de resistencia y su fortaleza como una entidad autónoma, esperamos también que en este momento, sin debilidad y sin ambivalencia, podamos hacer frente a una ley que se nos quiera imponer pasando por encima de la historia y de los procesos de deliberación que siempre nos han caracterizado como universidad. Eso. Eso. Gracias. 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 Gracias.